¿Qué es la combinación de textilolio? En Textilolio somos especialistas en filtros de lana de calidad adecuados para una gran variedad de aplicaciones en las que la combinación de funcionalidad técnica, color y textura marcan la diferencia. Nos distingue tanto nuestra amplia gama de productos estándar como nuestra capacidad de adaptación a los requerimientos de nuestros clientes. Creemos mucho en el potencial de nuestros productos y de nuestra empresa y siempre encontramos nuevas aplicaciones junto con nuestros clientes.